evangelio de san mateo capítulo 4 luego el espíritu llevó a jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre el diablo se acercó entonces a jesús para ponerlo a prueba y le dijo si de veras eres hijo de dios ordena que estas piedras se conviertan en panes pero jesús le contestó la escritura dice no sólo de pan vivirá el hombre sino también de toda palabra que salga de los labios de dios luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de jerusalén lo subió a la parte más alta del templo y le dijo si de veras eres hijo de dios tírate abajo porque la escritura dice dios mandará que sus ángeles te cuiden te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna jesús le contestó también dice la escritura no pongas a prueba al señor tu dios finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos le dijo yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras jesús le contestó vete satanás porque la escritura dice adora al señor tu dios y sírvele sólo a él entonces el diablo se apartó de jesús y unos ángeles acudieron a servirle cuando jesús oyó que habían metido a juan en la cárcel se dirigió a galilea pero no se quedó en nazaret sino que se fue a vivir a cafarnaum a orías del lago en la región de las tribus de sabulón y neftalí esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta isaías tierra de sabulón y de neftalí al otro lado del jordán a la orilla del mar galilea donde viven los paganos el pueblo que anda en la oscuridad vio una gran luz una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte desde entonces jesús comenzó a proclamar vuélvanse a dios porque el reino de los cielos está cerca jesús iba caminando por orilla del lago de galilea cuando vio a dos hermanos uno era simón también llamado pedro y el otro andrés eran pescadores y estaban echando red al agua jesús les dijo síganme y yo les haré pescadores de hombre al momento dejaron sus redes y se fueron con él un poco más adelante jesús vio a otros dos hermanos santiago y juan hijos de cebedeo que estaban con su padre en una barca arreglando las redes jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y le siguieron jesús recorría toda galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias se hablaba de jesús en toda la región de siria y le traían a cuántos sufrían de diferentes males enfermedades y dolores y a los endemoniados a los epilécticos y a los paralíticos y jesús lo sanaba mucha gente de galilea de los pueblos de decápolis de jerusalén de judea y de la región al oriente del jordán seguía a jesús y y y y y y y